Pues, pues mire, yo soy el delegado de la comunidad del Quintal, mi nombre es Jorge Iván, en verdad estamos muy agradecidos con la asociación Recicla Tu Ropa, ya que como usted puede darse cuenta, somos una comunidad donde la gente tiene muchas necesidades y hoy pues que hayan visitado nuestra comunidad y nos hayan traído ropa para la gente, pues realmente es muy importante y en verdad se lo agradecemos y esperamos que que no sea la primera vez y siempre nos visite de vez en cuando